Quintero volvió a romper su propio récord. Es el alcalde de Medellín más impopular de los últimos 29 años. El alcalde ya había alcanzado en febrero el índice de aprobación más bajo de la encuesta de Inbamer desde 1994, con un 43%. Este mes tocó un nuevo fondo y solo el 36% de los encuestados respaldó su gestión. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, volvió a romper este mes los registros históricos de desaprobación ciudadana y se reafirmó como el alcalde más impopular de Medellín desde 1994, según la última encuesta de Inbamer. En la nueva medición, cuyos datos fueron recabados entre los pasados 14 y 24 de abril, el alcalde tuvo un índice de aprobación de tan solo el 36%, que se convierte en el más bajo calculado por esa encuesta desde febrero de 1994. Este último dato equivale a 6 puntos menos que la aprobación alcanzada por el mismo Quintero en febrero de este año, cuando ya había alcanzado el nivel más bajo en los últimos 29 años, 42%. Entonces, solo comparables con el de Sergio Naranjo, que tuvo un 47% de aprobación en marzo de 1995, Juan Gómez Martínez, que registró un 48% en octubre del 2000, y Alonso Salazar, también con un mínimo de 48% en febrero de 2009. En esa misma dirección, ahora frente al indicador de desaprobación, el alcalde alcanzó su nivel más alto, con un 57% de encuestados que desaprobaron su gestión. Esta cifra equivale a 6 puntos más que su última medición publicada en febrero de este año, cuando alcanzó una desaprobación del 51%. ¡Gracias!